Hoy día, lo que Dios quiera, pero le voy a poner mucho de mi parte. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué me quedo calladito cortando mis ajitos? Porque no me quiero cortar otro dedito. Mi yoga, ¿te parece que ese es fuego medio o ese es muy bajito? No, un poquitito menos. Me dice medio. ¿Y dónde está el medio? No, pero a ver, muévelo un poquito, perdón. Ah, no, está perfecto. ¿Qué haría sin ti, Joanita? Esta vez te tengo al frente y te estoy preguntando todo, espero que eso no te complique. Está mi bebé. Esta vez voy a armar bien el enrollado, no como la otra vez que parecía a rodillas de elefante. Algo que me está dejando la cocina, esta competencia, es que ya cada vez menos consulto a mi libro. Ya como que, esto ya lo hice y me acuerdo un poco y me voy acordando. Confío en ti, Sal, delicioso y con mucha manzana. Ay, me corté, me corté, me corté, me corté. Pero bueno, es un cortecito breve, tampoco es como que para llamar a la ambulancia. Vamos a salir adelante. Esta vez voy a hacerlo a mi manera, lo voy a sellar en el sartén para ganar tiempo. Y de ahí, al horno. Mientras Selma Galvez lee cuidadosamente su receta y hace una suerte de inventario sobre lo que hay encima de su estación, yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto tiempo crees, Selmita? Bueno, debemos, este, más o menos, 10, 20, 30, 40, unos... ¡30 minutos, señores! ¡30 minutos! ¡Vamos, sí se puede! ¡Vamos! Sí se puede. He escuchado que lo estás haciendo muy bien, ¿sí? Sí, es bien, es felicito. Oye, he armado mi laboratorio. ¿Alguien me puede reconocer este orden? ¿Cómo vas, hermano? Vamos a hacer la... mi salsita. Has pelado ajos para el mundo, hermano, ¿ah? Una semana de ajos. O sea, ¿acaso se me quemen? ¿Por qué? Cuidado con las papas que se están reventando. ¿Cuál era la guarnición? No, papas altas, pero no está mal. Ya, pero igual ya las... ya las... las... las apago. Ya. Porque... porque la invierta, la invierta, la invierta. Sí, y sácalas del agua, ¿no? ¿Tienes el horno prendido? No, no, no. Porque también los podrías haber sacado en el horno. Así enteras, abiertas, mételas en una bandeja y mételas al horno. Ya. Selma tiene el horno prendido. De repente los puedes poner en una latita y mételas en el horno de Selma, que te preste. Cuéntate. Y vas avanzando con eso. Gracias, Diego. No creo que se moleste Selmita, ¿no? No, no, no. Nos llevamos bien. Selmita, ¿cómo vas? Bueno, creo que ya estoy encaminada. ¿De verdad que te he visto trabajar? ¿Estoy... he estado mirándote trabajar? ¿Has trabajado en orden? Eso. Sí, eso se le fue. Tómate tres minutitos para una limpieza de tu mesa, que lo estás haciendo bien. Y sigue avanzando. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Me gusta lo que estás haciendo. Le gusto. Todos escucharon. Le gusto. Chepsitos, chipeme con Yaco. Algo va a pasar. Selmita. Sí. Voy a poner en la segunda carpeta. Ponlo, hijo. Ponlo, tráelo, tráelo, tráelo. Miselmita, Coyaco. Yo sí, yo sí. El mil. Pon tus papitas lindas. Qué linda que es, Miselma. ¿Cómo vas? Bien, hermano. Ahorita ya, bueno, ya está mi seco ahí. A fuego medio le voy a bajar un poquito. Sí. Sí. Y acuérdate de moverlo, ¿no? Sí, hermano. De estar moviéndolo. Ya tengo mis frejoles ahí. Ahorita voy a hacer el aderezo del frejol y ya empiezo con todo el tema del frejol. Pero estoy preocupado un poco por el tiempo. Tú estás bien, Adán. Mira, tienes el seco, los frejoles. Ya están ahí, ya los enfríé. Ahorita voy a hacer el aderezo del frejol y ya simplemente debería esperar a que el seco salga y... Ay, el arroz. Márchalo de una vez. Sí, lo voy a hacer. Márchalo de una vez. Ay, su madre, ¿cómo me voy a olvidar de hacer el arroz? Si no fuera por allá, como que se acercó a mi estación, no lo hubiera hecho. Creo que nos faltan como 25 minutos y el arroz se hace en 18. Yoba, ¿cómo vas? Ay, ya me falta solo la salsa de café, pero... ¿El día de hacerle una miradita? Sí. Por favor. Sí, se ve bien. Ah, por favor, hasta manzana, ¿no? Sí, sí. O la corté más grande. Ya. La misma cantidad, pero más grande. Si te da tiempo, de repente podrías saltear un poquito más de manzana. Picar esa manzana, saltearla con un poquito de canela, un puntito de sal, mantequilla. ¿Y cómo le presento? Encimita del... O sea, podrías servir un cuadrado de tu blondie de manzana, poner un poco más de manzana encima y un poco de salsa de café abajo. Si me da tiempo, todos los consejos que me das, ya como siempre, los pongo a prueba. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Harta fruta? Sí, ahora sí, ya. Aprendí la lección. Sí, las fresas bien lavaditas. Sí. Ya están las alobas en el... Se ven muy bien, ¿ah? Sí, se ven muy bien. Gracias. ¿Te das la segunda vez que lo haces? Sí. Mete en el orden el culis. ¿Lo voy a hacer ahorita? Ya, y haz ese culis y haz como una ensaladita de frutas de todas estas vallas que tienes acá y alíñalas con ese culis y usa un poco del culi también en el colado. Para decorar, ¿no? Sí, perfecto. Pero lo que hiciste el día pasada estaba bien. Haz lo mismo, pero coma fruta. Gracias, ya comí. Mira, a ver, ¿verdad? Iba bien hasta que me hicieron abrir el arroz. Bien. Bien, Selmix, iría. Ay, lo que es el pánico, ¿no? Oye, está bien. Ni lo ojé porque me lo vas a salar. Ah, pues, ni lo miro, ni lo miro, ni lo miro. Selma, si justamente lo que necesitas es sal para tu plato. ¿Cuánto tiempo tenemos, Emil? Como 20 minutitos. ¿Tampoco estamos? Está mal. 20. Escuché, escuché, Selma, Selma, ven, ven, ven. Espera, no te pongas el ojo. Escuché que alguien dijo tiempo. No, no, no. Selma, ¿por qué lo hizo? Estoy yo. ¿Tú querías saber el tiempo? Solo necesitamos tiempo. Quedan exactamente 20 minutos. Vamos, señores. No prepararé el arroz, ya. Quedan, que queden. 20 minutos. Vamos, vamos. Ay, Dios mío, la misión. Qué bueno. ¿Cómo se ve? Se ve, pero bueno, Selma. Qué lindo. Ya, esto lo voy a salvar. Tranquila, tranquila. ¿Qué? ¿Para qué? Dejaste el aceite calentándose un montón. Mira lo que pasó en una nomás. Hay que solucionar, porque al protagonista no hay que fregarla. No hay que fregarla con el protagonista. Vamos a sacar el pescadito y vamos a botar ese aceite. ¿Sí? Y nuevamente un aceite limpio. La otra vez me aconsejaron y es verdad que tienes que ponerla en el colador para que salga más suavecito. Así que ahora lo voy a hacer, aunque se me ha pegado un poquito el caramelo, pero no importa. Son solo cuatro platos. ¿Qué tal están esas papitas? ¿Se puede llevar una al conductor de la que sale de acá? ¿Qué dices? Por favor. Bien, bien. Bueno, yo les cuento a todos ustedes que quedan exactamente 10 minutos, 10 minutos. Vamos, sí se puede, señores. Guau, Selma, ¿qué ha pasado ahora? No sé qué me pasó. Yo tampoco. Tuve una inspiración, pero espero que sepa igual como la rapidez y la limpieza y el orden. No se ve mal, más bien saca eso antes que se te seque. Sí, sí, sí. Buena suerte. Gracias, señor. Dios mío, qué increíble. Gracias, señor. Lo tengo impresionado. Ah, por mi plato. Ah, bueno, sí. ¿Qué es eso, Emil? Este es de la crema de los frejoles. Le puse un laurelcito esta vez, no como la otra vez. Ok. Ahí tengo reservado y estoy terminando mi seco. El arroz ya lo tengo listo ya. Estoy un poco nervioso nomás. ¿Están cocidos? Sí. ¿Están cocidos? Yo creería. Ah, ya los probaste. O sea, es... ¿Saben almidón? Sí. ¿Eso está mal, pues? La verdad es que yo no he probado el almidón, o puede ser que sí, o no sé, pero no sé cómo es el sabor, señor Macías. ¿Usted cree que me lo pueda definir? ¿Y esto qué es? Es el arroz. ¿Qué está quemado? No, la parte de abajo. Ya reservé la parte de arriba. Y está seguro que no voy a... Sí, segurísimo, segurísimo, segurísimo. Tenme fe, tenme fe. ¿Qué le ha pasado a esta gente? Dios mío, que les han dado de almuerzo hoy día. Ellos están bien, lo cual es inverosímil. Es decir, que Selma esté haciéndolo bien y que Emil esté haciéndolo bien, quiere decir, por lógica inversa, que tú lo haces un poquito pésimo. No, tenemos que hacerlo mejor. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Te puedo abrir? Si tú quieres... Bueno, sí, porque esto no se desinfla. Ya está. Ah, ya está. Sí, ya está. Solo para cortarlo y... ¿Y le has hecho una salsa inglesa para acompañarse? Está la salsa acá. Ah, un butterscotch, muy bien. ¿Y te está quedando tiempo? Para hacerte un jugo, un fronzer de granadilla. A mí esas cosas no me conmueven. Haz una salsa inglesa, suerte. Me lió toda la pica. La travesa se quedó en 20 partes. Matías. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Ese es el merengue que ya está en el horno. Y ya está en el horno. Sí, ya debería estar saliendo en un ratito. Ah, caramba, y se ve increíble. Gracias. Oye, creo que esta va a ser la noche de repechaje en la que mejor vamos a comer en la historia. Ah, puede ser, eso es verdad, eso es verdad. Efectivamente, Javier, porque todos nos estamos esforzando, porque obviamente todos nos queremos quedar. ¿Cómo te va? Ya estamos. ¡Ya estamos! ¿Cómo que ya estamos? Ya estamos acá. ¿Ya están las papas rotas? Sí. Bueno, no están tan bien, pero tampoco están tan mal, considerando lo último que presentaste. Y tu salsa, ah, esto hay que soltarlo. Sí, ahorita la solté y le pongo el ajito. ¿Qué es este programa? Creo que tengo que cambiar de rubro. Yo me tengo que ir a mi casa, yo ya no puedo hacer este trabajo. Todo el mundo está cocinando bien, el largo. Participantes, quedan cinco minutos, señores, cinco minutos, y esto se termina, así que vamos, apúrense. Nuestra papita rota. Y ahí, nuestra papita rota. Creo que no me salió. Ay, yo creo que el seco no me ha salido bien, creo. Voy a tener que probarlo ahorita, porque a comparación de la otra vez tiene más jugo, más agua. ¿Estará bien? Mi yo, mucha agua, si lo que es. Mira mi seco. ¿No importa eso? Sí. Porque solamente presenta carne, un poquito de jugo, carne, un poquito de jugo. Sí, no, no tiene nada malo, ¿no? No, no, no. Señores, quedan solo tres minutos, ciento ochenta segundos, y esto se acaba, vamos. ¡Vamos! Me corté la vez pasada con mi dedo con el perejil. Vamos, tranquilos. Participantes, queda un minuto, señores. Tiempo, ahora no te desmayes, yerbita, no te desmayes. Esto para mí, ¿eh? Quedan diez segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores, se acabó, manos atrás. Bien, señores, ahora ha llegado la hora de la verdad. La hora de que nuestro jurado pase por sus estaciones para ver cómo han quedado esas peores pesadillas. Buena suerte a todos.